Hola, soy Carmen Posadas y mi palabra es amadando. ¿Qué es amadando? Un nuevo deporte que os propongo. Como su propio nombre indica, es amar dando. Se puede amar dando una sonrisa, una mirada, no hace falta que sea dinero, puede ser incluso un poquito de felicidad. Por favor, practicad el amadando y seguid inventando palabras contra el hambre.